Sigue la repartición de nuevos cargos, funcionarios que se quedan en sus puestos, funcionarios que ascienden, funcionarios que se van y no volverán, y funcionarios algunos que le darán cosas representativas, honoríficas. Así que, bueno, por cierto, Héctor Rodríguez Pimentel, según tengo entendido, en República Dominicana, constitucionalmente hablando, solo dos funcionarios pueden ser ministros de Estado sin cartera, y eso es positivo, porque si no, imagínate que tendríamos lo mismo que con los generales. Pero, hay un cargo que se está disputando, aunque ya se sanjó quien va para allá, y tiene que ver con Guido Gómez Mazara y Roberto Ángel Salcedo, dos funcionarios, bueno, dos figuras políticas que innegablemente son apreciadas y respetadas, ¿no? Y coma respetadas por el presidente Luis Abinader. Una, como es el caso de Guido Gómez, es un político que todos conocemos en este país, ya de larga data, y el otro es Roberto Ángel, que está comenzando su camino en la política, y que hay que decir que hasta ahora le ha ido muy bien, porque incluso es miembro de la dirección ejecutiva política del PRM, el principal partido del país, pero hay un cargo que Roberto quería desde que llegó al PRM, y es el de Indotel. Cuando le ofrecieron en el 2020 la Optic, él dijo que no. Recuerdo que ese corte generó, esa primicia que dimos acá, en Impolíticamente Correcto, generó casi 600 mil vistas. Lo recuerdo como eso está ahí en el playlist del canal. Pero ahora volvemos con la posibilidad de que finalmente Roberto Ángel ocupe ese cargo, pero cae, de manera inesperada para él al menos, la figura de Guido Gómez Mazara. ¿Y cuál es el cargo? Bueno, Indotel. Ser la figura máxima de Indotel. Eso era lo que estaba en la agenda de Roberto Ángel Salcedo, y tiene derecho él a visualizar donde él puede hacer un mejor trabajo. Pero Guido Gómez Mazara está en ese trayecto, y la información que tenemos, Héctor Rodríguez Pimentel, extraoficial, es que en cualquier momento sale el decreto designando a Guido Gómez Mazara como la principal figura frente del Indotel. Parece que sí, Aneudi, que lo van a nombrar en esa posición. Con relación a Roberto Ángel, yo pienso que él está en una posición cimera también, el PROPE. Y a lo mejor se ha entusiasmado ahí, y ya se le olvidó lo de Indotel. Porque él ha venido haciendo un buen trabajo ahí, lo veo que con entusiasmo visita las provincias del país, y lleva a cabo proyectos importantes que están llevando ahí a cabo, como es el proyecto este del asunto del destino final de la basura, y otros. De manera que eso es, tú sabes que a veces los funcionarios aspiran a algo, pero el presidente es el que dispone, porque él es el que tiene el dominio del ajedrez, y sabe dónde coloca las fichas, y cómo y la presión que tiene por el otro, y la que tiene por el otro, y dónde bota presión con un nombramiento y eso. Verdad que yo soy de una escuela respetuosa de esa facultad de los presidentes, de ellos designar a quien consideren conveniente para la buena marcha de su gobierno. Además, ahí reside la ejecución del poder, en la discreción del presidente. Nadie puede saber lo que está ocurriendo en la cabeza del mandatario. Uno puede hacer conjeturas en base a comportamientos que en muchos casos escapan incluso al dominio del propio presidente. Pero un mandatario ponerse a decir, voy a poner a fulano aquí, voy a poner a su tanejo acá, es básicamente diluir su poder de manera innecesaria, porque el poder reside en la discreción. Usted tiene, si es el presidente, que tener a su cuerpo de funcionarios preocupados, tratando de divisar, y a sabiendas, o queriendo saber qué rayos usted va a hacer, cuál será su próximo paso. Porque si lo tienen ya computado, si lo tienen ya por predecible, usted habrá perdido drásticamente ese poder. Eso merma así el poder del presidente, como tú señalas. Entonces, mientras más hermetismo y mientras más indescifrables son las decisiones de un presidente, esos son indicativos de que tiene más poder. Yo recuerdo Balaguer, Balaguer nadie sabía dónde te iba a designar. Incluso Balaguer ni te pedía permiso. Él te designaba y tú te enterabas por los periódicos. Y si tú osabas de pedirle una posición, entonces él te podía dar cualquier otra menos esa. Porque él colegía, él pensaba que si tú estás pidiendo, por ejemplo, ir para aduana, entonces tú tenías algún plan ahí en aduana. O si tú querías ir para lotería, o querías ir para industria y comercio. Ya él visualizaba eso como que tú estabas, ya tenías todo un andamieje preparado para estar ahí. Y eso nunca es bueno para los gobiernos, que el funcionario se prepare previamente. Entonces, en la medida en que todo el mundo está tratando de descifrar dónde me empleará el presidente, para qué funciona, me tienes reservado. Porque a veces tú crees que tienes facultades para un cargo, y el presidente no lo cree así, y cree que tú es para otro que tienes cargo. Además, él tiene la estrategia de decir, bueno, este es agresivo en este cargo, deja ponerlo. Este es conservador, deja ponerlo en este otro. Este es honesto, tiene fama de honesto, deja ponerlo aquí. De manera que eso es una facultad presidencial. Por eso las leyes y la constitución lo establecen de esa manera en el mundo entero. Tú no puedes hacer un reparto en el partido, porque entonces eso le quita fuerza al presidente de la república. Pero ¿y qué tú me dices, por ejemplo, de los presidenciales del PRM? Yaya Sanlobatón, que le toca cargo ahora. Wellington Arnault, que está en Inapa. Carolina no, porque es alcaldesa. ¿Y quién más se me está quedando? Ah, David Collado, que es ministro de turismo. Oye, el consejo que yo podría darle, si es que puedo dar algún consejo, la poca experiencia que uno tiene ya en estos ministerios políticos, es, yo le diría a esos que aspiran a la presidencia, que lo que más le conviene es abandonar los cargos y hacer su proyecto político desde una posición de amistad con el gobierno, pero no ejerciendo un cargo público. ¿Por qué te digo eso? Porque si tú analizas la historia de la República Dominicana, nunca, nunca un ministro o una persona que esté inmersa en el gobierno ha llegado a la presidencia cuatro años después. Nunca un ministro ha sucedido un presidente en la República Dominicana. Lo que han logrado, los funcionarios de un gobierno que han logrado arribar a la presidencia es porque han abandonado el cargo previamente y se han dedicado a formar su proyecto político. Un ejemplo es Danilo Medina. Danilo Medina abandonó seis años antes de haber sido electo presidente, del 2012, su cargo de ministro de la presidencia. Y se dedicó a hacer su proyecto político dentro del partido oficial y logró la presidencia. Te puedo mencionar otros casos, por ejemplo, el mismo Leonel Fernández fue de la oposición, pero de los partidos en el gobierno nunca se ha dado el caso de que un ministro sea el que sustituya al presidente de turno. Porque en un cargo público tú tienes que manejarte como subalterno del presidente que está ahí. Hasta a los vicepresidentes le ha dado trabajo llegar a la presidencia en este país. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Porque la gente no te ve con independencia, no te ve como un proyecto propio, te ve como un subalterno del presidente. A propósito, tú conoces perfectamente Bonao Maimón. Tú conoces esa región. Sí, claro. Porque ahí hay un tema con el agueducto y me informan que finalmente lo van a ampliar. Eso le corresponde, a propósito de presidenciables, a Wellington Arnott. Y ya vi las fílmicas de que estaba por allá y van a ampliar ese agueducto en la línea de Piedra Blanca, en Maimón. Sí, sí se pueden hacer esas labores. Y tú puedes hacer una buena labor como funcionario. Pero eso no necesariamente te va a catapultar como candidato presidencial. Es muy difícil. En el caso del PRM... Ahora que recuerdo, y a propósito, tomándote la palabra, Wellington fue ya precandidato presidencial en las elecciones últimas, las del 2020. Sí. Ah, no sabía, ¿no? Un dato... Un poquito rebuscado, pero si fue así. Sí, en el PRM hay muchos dirigentes que pueden ser el relevo. Pero yo pienso que todo va a depender del presidente Abinader. Primero del gobierno que haga. Que haga un buen gobierno. Y después de la influencia que él pueda ejercer sobre quién lo va a suceder. Porque eso no está todavía muy claro ahí. ¿Entiendes? No está muy claro de que fulano puede ser. No, no, no. Porque en los partidos es muy difícil. Es una labor muy difícil formar un líder. Y en el PRM se formó Luis Abinader a través del tiempo. Recuérdate que él está desde el 2012. 2012 fue candidato vicepresidencial de Hipólito. Después, en el 2016, fue candidato presidencial. Perdió. Después, en el 2020, entonces ganó. Para formar un líder dentro de un partido, eso requiere tiempo. Entonces, el PRM tiene que hilar fino para formar ese liderazgo si es que el presidente Abinader decide finalmente no concurrir. Porque hasta ahora él lo ha dicho. Pero las circunstancias a veces varían. Y entonces, el político se debe a las circunstancias indiscutiblemente, no a la palabra empeñada, como algunos creen. Las palabras son propias de una coyuntura específica. Porque tú expresas palabras de acuerdo al momento que tú estás viviendo. Pero si hay un momento totalmente opuesto y diferente a ese que tú estás viviendo, las palabras no pueden ser las mismas. Héctor Rodríguez Pimentel y un servidor, René Luis Santos, acá en Impolíticamente Correcto. En síntesis, Guido Gómez Mazara, información extraoficial, será el nuevo número uno al mando del Indotel. Y ya Roberto Ángel Salcedo quizás dirija su mirada a otra posición, a no ser que desee quedarse en el cargo que actualmente está. Suscríbanse, activen la campana, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. ¿Cuál es el problema? No es la primera vez que lo hago. Eso fue lo que pasó en el debate con José Laluz, que él hizo unas cuantas precisiones históricas. Bueno, es normal, porque tampoco vamos ahora a desmeritar a nadie porque cometió un error con dos o tres citas. Eso es algo muy humano. Yo he visto incluso en libros de Paul Johnson, yo he visto citas históricas erradas. Estamos hablando de quién es para mí el más importante historiador del siglo XX. O sea, que tú te equivoques en una cita o dos, eso no te quita a mí el intelectual. Pero ahora, pudiese entender por qué en algunas citas, que hizo José Laluz, básicamente tú no le enrostraste que él estaba equivocado, sino que lo dejé pasar. A ver, hay cosas que uno también tiene que saber dejar pasar, porque hay estrategias del oponente que buscan hacer tiempo. Yo creo que Laluz jugó a hacer tiempo. Entonces, se metió, que si San Agustín, que si Santo Tomás. Yo tendría que revisar, porque nunca lo volví a ver a ese debate, pero tendría que revisarlo. Pero recuerdo que divagaba muchísimo. Terminó los caballitos de mar y todo eso, que después hicieron memes. Aclaro, con José Laluz yo no he tenido ningún encontronazo donde yo me haya sentido violentado por él. Es decir, no tengo ningún problema con él. Sí, él es profesional en eso. Él te quiere matar en el debate, pero después ya... No, sí. De hecho, ¿sabes qué? Se me ocurre que debe ser un tipo divertido para sentarte a tomar una cerveza y seguir la conversación fuera de cámara. Se me ocurre eso. Ahora, claro, muchas veces el debate hay gente que trata de hacer tiempo o patear la pelota al córner, diríamos en términos futbolísticos. Es decir, sacarla de la cancha para que el otro la vaya a buscar. ¿Sabes qué tenés que hacer? No tenés que irla a buscar. Tenés que quedarte con tus ideas fuerzas más importantes. Puede ser por eso o puede ser porque definitivamente quizás de los temas que él estaba argumentando, yo no tenía la precisión en el momento para hacerle la corrección. Hay un momento de ese debate donde nos encontramos con el tema de la modernidad. ¿Qué considera él el inicio de la modernidad y qué considero yo el inicio de la modernidad? Y, por ejemplo, eso es un desvío del debate en el cual yo caí. Eso fue una trampa en la cual yo caí. Porque el debate no tenía sentido, no era sobre la modernidad. Yo estaba hablando de la modernidad política y él estaba hablando de la conformación del sistema mundo. Entonces, sí, son dos ópticas sociológicas distintas que pueden confluir incluso y que no tienen contradicción. Pero se generó una contradicción en torno a cuando empieza la modernidad en un debate sobre aborto e ideología de género. Pero cuando yo vi eso, yo dije, pero es que es absurdo porque el tema de cuándo comienza la modernidad, amén de la precisión que haces, está también el tema de que, bueno, hay gente que a nivel histórico entiende que el mundo moderno comienza con el descubrimiento de América. Que es su caso. Otros dicen que el mundo moderno comienza con la primera revolución industrial. Exacto. Y otros dicen que comienza con la imprenta. Exactamente. Y hay otros que lo ubicamos después del Renacimiento. Mi época preferida. Como es mi caso, por ejemplo. Es decir, yo ubico la modernidad mucho más asociada, por ejemplo, con las ciencias modernas. Por eso siglo XVII, la Ilustración, siglo XVIII. Pero ese no era el debate. Entonces, otra vez, se fue la pelota al córner y yo la fui a buscar. Lo que hay que evitar en un debate es eso para mí. Ir a buscar pelotas que no son las que se están jugando. Y en el caso de... ¿Sabes cómo le llaman a eso? Eso que dices, la trampa en la que caíste. Eso se llama la doctrina del error calculado. Cometes un error a de rede, pero tu intención es conducir a tu oponente por ese error. Uno tiene que estar en los debates muy atento a todo ese tipo de piruetas y trampas que a uno le pueden hacer. Por eso una recomendación vital. Yo doy cursos de cómo debatir, pero no son abiertos ni son para todas las personas. Son para grupos muy específicos que yo entiendo que esas herramientas las necesitan para hacer cosas que yo considero que son buenas. Es decir, a mí me han querido contratar políticos, organizaciones, hasta gente que trabaja en medios para que dé cursos de debates. Y yo sencillamente los he rechazado porque entiendo que ese político no está comprometido con las ideas no al nivel, por lo menos que a mí me gustaría, o que el periodista un día dice una cosa y el otro día dice la otra. Entonces no le voy a dar esas herramientas. Pero sí se lo he dado a grupos, a organizaciones de la sociedad civil que están haciendo una batalla cultural muy fuerte. Y uno de los tips, digamos así, de los consejos ineludibles es lleva algo para anotar. Porque vos necesitas, digamos, no perder el hilo y seguirle el hilo al otro. O sea, no solamente es no perder tu hilo, sino seguirle el hilo al otro. Y ver qué palabras se está usando mal. Porque uno cuando expone, cuando argumenta, evidentemente lo hace con palabras. Y las palabras tienen una carga valórica muchas veces. De construir palabras es meterse en definitiva con la raíz de lo que está diciendo la otra persona. Pero para eso yo tengo que ir anotando todos los puntos, todos los argumentos, las citas, los autores que el otro me está diciendo. El debate es un ejercicio intelectual que te deja agotado. Cuando estás en medio, precisamente, de un debate, ¿cuál es el punto en el cual dices, bueno, yo tengo ya que terminar esto aquí? El denominado instinto asesino para culminar las cosas, digamos, en grande. Una buena pregunta. Una buena pregunta. Una buena pregunta es el mejor ataque. O sea, en el debate, una buena pregunta, creo que puede ser el mejor ataque. Y es el que genera momentos memeables. Por ejemplo, una vez me llaman de un canal de la televisión argentina, ya no me llaman más, pero en ese momento todavía alguno me llamaba para tener un debate sobre la marcha feminista que había tenido lugar el día anterior, donde habían reventado la ciudad de Buenos Aires. Habían tirado bombas Molotov contra iglesias, habían pintarrajeado los comercios, habían destruido el espacio público. Y la feminista que está en el estudio, ella, yo estoy desde mi teléfono, es muy difícil dar un debate desde un teléfono, pero en ese momento estaba con un teléfono. La feminista me quiere pegar con una pregunta. Algo así. Dice, yo quiero saber cuánto le importan las vidas de los trans, cuánto le importan las vidas de los LGBT, de las mujeres que mueren todos los días asesinadas por el patriarcado. ¿Cuánto le importa todo esto al señor Laje? Yo ahí, evidentemente, eso es una pregunta retórica. ¿Qué voy a responder a eso? Le respondo con otra pregunta. Yo quisiera saber cuántas de todas esas vidas ustedes salvaron el día de ayer tirando bombas Molotov contra una iglesia. Y la mujer, la feminista, se queda... ¿Viste? Cuando ya se genera eso, donde la palabra no sale, ese es el momento del meme. Y en un debate, cuando uno necesita que el debate sea no solo viral, sino, digamos, que tenga un momento de contundencia, que incluso se recorte eso y se incruste como clip en Instagram, por ejemplo, necesita generar ese tipo de momentos. Hoy día sales a un debate, el que decidas dar en lo adelante, sales, digamos, con esa idea preconcebida de voy a sacar un momento memeable sí o sí. No. O viral sí o sí. No. Yo lo busco cuando realmente veo que del otro lado hay malicia. Vos fíjate, yo tengo muchos debates que... Pero ¿cómo se puede ir a un debate sin percibir malicia en el adversario? Eso es algo que se va a dar sí o sí. No, no, lo hay. Afortunadamente, algunos todavía quedan. El tema es que esos no son los virales, pero son los debates que uno puede sentirse más complacido al final del día. Si yo veo que me está haciendo una pregunta maliciosa como la que te comentaba recién, pues evidentemente yo le voy a retrucar con algo peor. Ahora, si el diálogo fuese con una persona razonable, donde estamos cada uno intentando defender lo propio, pero sin tratar de humillar al otro, yo puedo tener un diálogo totalmente amable y disfrutarlo. El problema es que la audiencia no lo disfruta eso de la misma manera. ¿Cuál es tu escenario de un debate ideal? Mi debate ideal con un par de cervezas, no en un marco académico. Ahora tengo dos o tres debates en Ecuador, en una universidad. Los debates en las universidades son muy entrecortados, son con un tiempo muy riguroso. O sea, dos minutos para explicar tu posición, yo dos minutos. Vos ahora haces la réplica en un minuto y medio, ahora yo en un minuto y medio. Eso me parece que se pierde un poco. Me gusta más la idea de un escenario como este. Quizás en vez de hago unas cervezas para hacerlo más ameno, me gusta la idea de que el debate pueda ser relativamente amigable. Y me encantaría, por ejemplo, el debate ideal. Yo creo que es el cual cada uno, defendiendo su posición, puede lograr algo importante para sí mismo. Y en este momento, el tema en el cual eso se puede lograr es la pregunta, ¿qué es la derecha y qué es la izquierda? ¿Te imaginas un debate? Vamos a decir, quizás ni uno a uno. Te confieso que hoy día a mí mismo me da un poco de dolor de cabeza, porque siento como que, sobre todo, siento como que hay gente de derecha que hoy día se está comportando como gente de izquierda. Y no sé en qué mundo es que estoy viviendo. Por eso es urgente y por eso los dos grupos le sacarían partido a una cosa así. Imagínate, quizás ni siquiera uno a uno. Imagínate dos, dos. Dos personas de derecha, dos de izquierda. Definiendo, vamos a definir. ¿Qué entienden ustedes por izquierdas? ¿Qué entendemos nosotros por izquierdas? ¿Qué entendemos nosotros por derechas? ¿Y qué entienden ustedes por derechas? Y esto no significa sacar a, digamos, no porque la izquierda es mala por todo. No, no, yo no pregunté si era buena o mala. Yo quiero saber cuáles son las características que tiene que tener un conjunto de ideas para que, digamos, esas ideas son de izquierdas o de derechas. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.